Unos días antes de asumir el número 2 de Maza, que se llama Rubinstein, Rubinstein, dio una entrevista en TN, Gabriel Rubinstein. Yo te pido, escuchen en la mesa, escuchá, por favor, campanela. Con mucha atención lo que dijo hace un año Rubinstein, dale. Vamos a terminar el mes con una inflación de casi el 8%. Aún en el mejor de los casos, ¿cómo puede hacer Maza y cuánto puede demorar en bajarla? Y terminaría el mandato 2023 dignamente. Con inflación, 4 o 5, si más o menos maneja bien las cosas, si siempre tiene apoyo político, y si incluso tiene apoyo político para llegar. 4 o 5 mensual para terminarlo, pero dignamente no es nada eso, digamos. Es digno, es digno dado que... Es digno la situación hoy, no, no, obviamente, comparando loco como estamos hoy. Dado que tenemos riesgos de hiperinflación, tenemos riesgos ciertos de hiperinflación. Tenemos riesgos ciertos de hiperinflación. A ver, de acá se derivan dos cosas muy importantes. Primero, Maza debería terminar dignamente su gestión con 4 o 5 de inflación mensual. Dijo, no estaría sucediendo. La inflación mensual está en 12. Segundo, ya en ese momento, julio de 2022, según Rubinstein, había riesgo cierto de hiperinflación. En ese momento la inflación estaba en 78. Hoy la inflación está en 124. Yo tengo una pregunta de sentido común. Si había riesgo cierto de hiper con 78 y el dólar a 300. ¿Qué pasa ahora con la inflación en 124 y el dólar a 700? ¿Alguien me puede responder? Te contesto yo. Ahora hay riesgo cierto de piña. Eso es lo que nadie lo quiere decir. Mirá la comparación 1988, Alfonsín. Y ahora, decime si no es parecido. Mirá, campanela, querido. 4-4 a 6, enero. Sigo con febrero, 5-6. Sigo con marzo, 6-7-7. Mirá abril, 7-8. Mirá mayo, 7-7. Mirá junio, 8-6. Julio, 10-6. Y agosto, 12-12. ¿Se parecen los años o no se parecen? Yo creo que lamentablemente se parecen. Yo creo que lamentablemente el espiral inflacionario es bastante parecido, con una gran diferencia. En el 88 la pobreza era 29%. Ahora es 43. ¿Cómo terminó la crisis del 88-89? Así, mirá. Denuncio al pueblo argentino. La actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía. Presagian estallidos sociales. Auguran aislamientos internacionales. Y en definitiva se convierten en pregoneros de la digregación nacional. Mis propios vecinos me robaron. No todos, porque tengo buenos vecinos. Y tengo gente que me ha dado una palabra de aliento. Pero se los puedo asegurar que hay gente que veo todos los días me ha robado. Me han saqueado todos, fíjese que no tengo una balanza, no tengo nada, tengo mis deudas contraídas para mañana. Esto nunca le había pasado al peronismo, nunca le pasó. Si se desencadena una crisis terminal, sería la primera vez en la historia que le explota la bomba a un gobierno peronista. El 89 le explotó a Alfonsín, el 2001 le explotó a Adela Rúa. Nunca habíamos visto, bajo un gobierno peronista, remarcaciones al estilo hiper. Mirá los aumentos en el último año. Estamos tomando al INDEC. Mirá esto. Leche 132%, criminal, ¿eh? Azúcar 274%. Esto es el peronismo, ¿eh? Mirá la manteca, 114. La yerba, 130. En un año, el asado 130, la nalga 137, los huevos 200, papa 346, tomate 240, el pan 105. Con el pan, muchachos, con el pan. O sea, estamos en presencia de un gobierno kirchnerista que le está sacando la comida de la boca a la gente, ¿eh? Esto es nuevo. Esto genera desintegración absoluta del kirchnerismo como movimiento político. Fijate lo que pasó en La Rioja. Poneme a masa, por favor, dale. En el caso de los riojanos, porque tenemos... No, amigo. No, 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 no. No, amigo. Se han equivocado. Bueno, está muy convencido el pueblo riojano y el pueblo argentino de que tenemos que seguir adelante con un proyecto de desarrollo y de trabajo frente a aquellos que vienen a recortar. ¿Viste cómo se fue trabando masa? Después no podía hablar. Claro, el jubilado le dice, che, los jubilados somos pobres. Hicieron un desastre en el peronismo. La Rioja, mirá lo que perdió... Mirá, ganó mi ley, dato, mi ley ganó la Rioja, 36%, pero el dato es que el peronismo perdió 16 puntos en cuatro años. Pasó de 47 a 31. Además, tiene razón el señor con el tema jubilados. Poneme la curva de la jubilación. Mirá, mirá, mirá lo que hicieron. Con Macri había llegado a casi 500 dólares la jubilación mínima. Mirá lo que hicieron. 120 dólares, caladuras, 120 dólares gana un jubilado. Esto es bronca, esto es tristeza, esto es angustia, el señor, malestar. Ojo porque a Masa ya le había pasado un mal momento, similar a este, en Santa Fe, mirá. Hola, Sergio. ¿Cómo andan, chorro? ¿Todo bien? Delincuente. Delincuente. ¿Al inaugurar un tren de la prehistoria? Hola, ustedes me dejan de estar aquí. Nos roban a nosotros, los trabajadores. Nos roban. Nos roban. Nos roban. Nos roban. A los trabajadores, nos roban. Viviana me aporta algo que es cierto. No pueden salir solos. Digo, esto pasa cuando se rompe el cordoncito, el corralito que tienen de seguridad. ¿Esto les pasa? Bueno, por este video a Viviana la echaron de... No, pero perdón, es así. La echaron de A24. No le dejaron pasar a este video. Bueno, digámoslo. Síntomas de la descomposición de un gobierno y de un ciclo político absolutamente agotado. Hoy tenemos, de hecho, una guerra rarísima, impensada, o no tanto, ¿no? Kicillof, Máximo Kirchner, se odia. Escuchá lo que dijo Kicillof, por favor, dale. Tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país. No tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nueva. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más de los... Tienes ya tu fillo a esas bandas de rock, ¿no? Que toca Los viejos Grandes Éxitos. Y uno sabe, pero bueno, va a haber qué componer, muchachos. Va a haber qué componer. Una nueva, no una que sepamos todos. Che, ¿me pareció a mí o la está jubilando a la jefa? ¿Me pareció a mí o está diciendo hay que renovar, tiene tu fillo, tiene olor a rancio esto? Bueno, se está cortando solo. ¿Qué le contestó Máximo? Bastante molesto porque la tocó a mami. Mirá. ¿Percides con Isilote hay que componer más canciones en el peronismo? No, yo no me dedico a la música. No, soy militante y dirigente. No, yo no me dedico a la música. Sí, yo no me dedico a la música, dijo, ¿no? Y para colmo, la intendenta camporista de Quilmes, Mayra Mendoza, también le pegó a Kicillof. Mirá. Axel dijo recientemente que hay que dejar de ser nostálgicos de Perón, de Néstor, de Eva y de Cristina. Y además agregó. Va a haber qué componer, muchachos. Una nueva, no una que sepamos todos. ¿Cómo debería titularse esa nueva canción? A. Bye, bye, Cristina. B. Axel, The Future. Sí, Sergio, Sergio, you are so big. Mirá, ¿puedo poner una nueva? Hay un tema del indio, el tesoro de los inocentes. Sí. Puede ganar primero yo, y después también yo. ¿Estás diciendo que Axel está jugando solo? La derecha quiere deshistorizar. Entonces, sin duda, si lo ha dicho Máximo Kirchner, hay que construir lo que viene. Pero no es dejando de lado nada de lo que nos hizo llegar hasta acá. Porque Mayra no sería intendenta, Axel no sería gobernador. Así que hay que ser respetuoso siempre y con mucho cuidado de lo que se dice. Porque, bueno, genera sentido. ¿Te quedó claro, Axel, no? No le gustó nada a la señora y mandó a los chicos a corregirte. Se picó. Lo que estamos presenciando es la desintegración del populismo en vivo y en directo. Es muy interesante. Es muy interesante. Igual no es la primera vez que se pica entre Máximo y Axel. Se cruzaron feo. Fijate lo que dijo el hijo de Cristina en marzo. Dale. Si queremos que nuestro pueblo batalle, pegue, genere, imagine y piense, hay que escucharlo y empoderarlo. No hay que bajar al territorio, compañero gobernador. Hay que subir a la militancia a los lugares de decisión de una buena vez por todas. Y ahí vamos a ver cómo se negocia, cómo se batalla, se debate y se discute. La caripela de Kicillof. El problema es que Cristina y la Cámpora entienden que Kicillof se está cortando solo, que la quiere jubilar. Entienden que Kicillof quiere armar el poskinerismo. O sea que Kicillof quiere jubilar a Cristina. Esto muestra, para mí, la absoluta crisis de liderazgo en un espacio político que está en decadencia. Fijate que también la misma Mayra Mendoza, en ese reportaje raro, se burló, pero grotescamente, de Alberto Fernández. Se le ríe en la cara al presidente, mirá. María Becerra dice en un tema. Me dejaste en corazón vacío, a ella le das calor y yo me muero de frío. ¿Esto es lo que le canta Alberto Fernández a Cristina? No sé qué canta Alberto. Una vez creo que había mostrado una canción que había compuesto, ¿no? Que decía, si me caigo me levanto o algo así. Sí. Buena. Buena composición. Se le ríe al presidente. Ahora bien, ¿por qué lamentablemente la piña es inevitable? Pero inevitable. A ver, viene Maza en un auto a 124 kilómetros por hora, ¿ok? Viene Maza a 124. Enfrente está el precipicio. Hay dos caminos, mirá que lindo el dibujo. Camino uno, lo tiene que frenar, hermano. Lo tiene que estacionar, tocado, golpeado, rayado. Bueno, tomó el otro camino. Tomó el otro camino. Aceleró a 200, a 300. Es lo que decidió Maza. Con una inflación de 12%, 300 anualizado, el tipo acaba de poner de golpe en la calle, poneme lo que puso, 3 billones de pesos, 3 billones de pesos en dólares, 4 mil millones de dólares en la calle. Así de una, en un marco casi hiperinflacionario. Vos estás poniendo 4 mil 100 millones, o sea, un punto del PBI. Este pibe está loco. Bono para jubilados, bono para empleados públicos, aumento del potencial trabajo, aumento de la tarjeta alimentar. Esto no es gratis, ¿eh? Créditos a jubilados a tasa regalada, congelamiento de luz, congelamiento de vacas, congelamiento de naftas, congelamiento del dólar oficial, eliminación de ganancias, devolución del IVA. Ah, y ahora también sortea, regala autos, motos, bicicletas, electrodomésticos, mirá. Ya para contarles que para que ningún comerciante se haga el pícaro, vamos a establecer un sistema de sorteo, vamos a sortear coches, motos y electrodomésticos para los que hacen la compra con la tarjeta y para el comerciante que pone el postnet. Para que todos tengan el incentivo de usar la tarjeta y para que a la gente le llegue el beneficio. Bien, muchas gracias. El lunes, gracias, por favor. Che, regala coches, Massa, ¿eh? Regala coches. Y viste que va sin S, según el lugar, si es en La Rioja, se come las S a propósito. Está ahí. Señores, el plan platita más grande de la historia. ¿Quién paga esto? Todos nosotros. Con el impuesto inflacionario. Estamos en manos de un irresponsable, ¿eh? En serio, el ministro Massa está tirando querosén en un incendio forestal terrible. El tipo decidió rifar a la Argentina para entrar al balotaje, que no creo que entre. No le importa el país, está dispuesto a mandarnos a una hiper con tal de raspar dos puntitos más. Estamos en manos de miserable que solamente piensan, se cagan en el país. Lo digo en serio. Y lo peor de todo es que es exactamente lo mismo que le criticaban a Macri en 2019. A mí me parece que no se puede gobernar y hacer campaña mucho tiempo. Y esa decisión de cambiar el impuesto a las ganancias y cambiar el IVA sobre la canasta básica fue una decisión tomada de un modo muy inconsulto que definitivamente, lo dije yo en aquel entonces, iba a afectar las finanzas de las provincias. Y tiene que ver esto con lo que dije recién en el discurso. El presidente debe saber que las provincias, en las provincias viven argentinos. Y cuando se les saca plata a las provincias, se les quitan recursos a los argentinos. Es inadmisible que yo no pague IVA cuando compro leche. Es inadmisible eso. Es inadmisible que Puerto Madero o Recoleta no paguen IVA. Es inadmisible eso. Entonces, las cosas a veces se hacen de apuro y una buena medida se convierte en mala por el apuro. Yo creo que fue una decisión. Yo lo hablé con la cunsa el otro día. Por ahí la cunsa escucha lo que le dije. Si lo hace Macri, está mal. Si lo hace Massa, está bien. Si lo hace la derecha, es inadmisible. Si lo hace el kinerismo, es cuidar a los pobres. Son una manga de cínicos hipócritas. Ahora, ¿qué iban a hacer para ocultar la inflación bestial que se viene? Lo que explicaba Sofi Diamante. Noticia de hoy. El Ministerio de Economía informa semanalmente la inflación. Váyanse, por favor. Mirá el tuit del Ministerio de Economía confirmando que la primera semana de septiembre dio 2-1. Somos unos boludos. O sea, informan la inflación en pedacitos para que parezca menos. Tanta cara tenemos. Bueno, tal vez sí. Creen que la gente es idiota. Creen que así la gente no siente tanto el impacto de la inflación. Pero además, festejan una inflación semanal del 2-1 que es la misma inflación anual que tiene Italia, Ecuador o Paraguay. Y, de nuevo, Argentina tuvo en una semana la misma inflación que Paraguay en todo el año. Pero ¿de quién es la culpa? Vení, vení, vení. ¿De quién es la culpa? Obviamente. De Macri Gatto, mirá. Tengo una mañana complicada. Pero no tengo ganas de no conectarme con ustedes. Es imprescindible la conexión con ustedes. Creo que hay mucho de qué hablar por estas horas. Primero, suceden cosas, ¿no? La primera es, ¿quién es el responsable de la inflación? ¿No? Porque vos agarrás la Nación Má, TN. Y el responsable parece que es Sergio Massa de la inflación. Bueno, lo primero que tenemos que decir que es falso. El verdadero responsable de la inflación es Mauricio Macri. Pero claro, pero claro, la devaluación la hizo Macri, la emisión la hizo Macri, la cuarentena la hizo Macri, Vicentín, los propios Macri, ustedes se acuerdan como Macri, y la fiesta de olivos, ustedes porque no se acuerdan, eran muy chicos, la hizo Macri. La culpa de todo la tiene Macri. Por eso el periodista Tucker Carlson nos compara con Zimbabue por culpa de Macri. Mirá. La ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Este fue once, sobre todo, 100 años atrás, una de las ciudades rígidas en el mundo. Y tú puedes verlo a la fated grandeur de una once-great ciudad, pero este es ahora un país desesperado. Sua economía es en chamblas, ha sido por un tiempo. Argentina famously defaultedó a su debtor más de 20 años atrás. Pero ahora, la inflación ha hecho este país genuinely desesperado. Usted tiene dinner aquí en restaurantes, y la gente pullece de mercados locales, el peso, para pagar. It feels like Weimar or Zimbabue, but it's not. This is a developed country that's moving backwards at high speed. And because of the frustration that has built up among the population, particularly among poor people, a man called Javier Millet is poised to become its next president. It feels like Weimar or Zimbabue, but it's not. Gracias, Tucker. Muchas gracias. Lamentablemente le cuento a Tucker Carlson que Argentina tiene más inflación que Zimbabue. Más. Mira. Mira. Mira la pobreza. Estamos ahí cerca, ¿eh? Estamos cerca en pobreza. Ay, Dios mío. Zimbabue, la puta madre. Con lo cual, es cierto que en términos de macroeconomía, macroeconomía, somos un país distinto. Mirá lo que tenemos que aclarar. Tucker Carlson. No somos Zimbabue, hermano. Pero la verdad, nos parecemos en términos macroeconómicos. ¿Sabés cómo terminó Zimbabue? Con hiperinflación y dolarización. Hola, ¿qué tal? ¿Sabés cómo terminó Zimbabue? Con un dictador que acaba de nombrar a su hijo y a su sobrino en el gobierno. ¿Ok? Todavía estamos a tiempo de frenar esta locura. De lo contrario, la piña es inevitable. Opiniones libres, hechos sagrados. Dale.